Yo quiero celebrar la presencia del director, de Diego Prieto, pero más allá de eso, celebrar su sencillez y su calidez. Nosotros solicitamos una cita con él en febrero y debo decirles que hemos solicitado varias y ha sido el funcionario del gobierno federal que más rápido nos ha conseguido un espacio y ha manifestado en esa reunión una voluntad absoluta con una certeza de la importancia que tiene este museo a nivel nacional, de ser la representación más importante del norte de México. El que el gobierno federal tenga esa sensibilidad y entienda las necesidades que tiene el museo para nosotros es muy importante. Como lo ha dicho el antropólogo Carrera, aquí se están sumando esfuerzos, aquí somos un solo paquimé, todos somos paquimé, aquí nadie se lleva la bandera sino el tema es que el museo esté abierto y que esté espléndido y listo para recibir a los visitantes. Les agradezco a todos la presencia, por supuesto a la secretaria Alejandra Enríquez por de manera solidaria abrazar esta causa. Sabemos que el museo tiene una, o es de competencia federal, sin embargo el Estado es solidario y la presencia y las acciones que Alejandra ha emprendido.